Vámonos con el primer nuevo pueblo mágico que tiene playa, está en Guerrero. Tú sabes, tiene lugares maravillosos que invitan a viajeros de todo el planeta para pasar unas buenas vacaciones. Uno de los nuevos pueblos mágicos que tienes que visitar es Cihuatanejo, hermosa ciudad que no pierde su memoria de pueblo pesquero. Su nombre viene en el náhuatl Cihuatlán, que significa, ¿sabías? Tierra de mujeres. ¿Qué tal? Junto a Acapulco y Taxco forman el Triángulo del Sol. Allá en Guerrero. Sus costas bañadas por el Océano Pacífico, en ellas puede realizar varios deportes acuáticos y disfrutar de hermosos paisajes en el malecón. ¿Qué lugares hay para visitar? Bueno, el centro de Cihuatanejo, el Museo Arqueológico de la Costa Grande y sitios naturales como Playa la Madera, Playa la Ropa, Playa las Gatas y la Isla Ixtapa. Sin duda alguna, Cihuatanejo es el plan perfecto para ir acompañado de toda la familia y pasar momentos verdaderamente increíbles.